Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo administrar nuestras tareas en la aplicación de Outlook de Office 365. Si hacemos clic en la tarea en la barra superior nos aparecen varias opciones. Por ejemplo, podemos eliminar la tarea, asignarle marcas de colores para clasificarlas, asignar un símbolo que las caracterice y marcarlas como completadas. Además, al lado derecho de la tarea nos aparecen diferentes símbolos que nos permiten eliminarla, marcarla como completada o como importante, para que nos aparezca en el apartado de la izquierda de elementos y tareas marcadas. Si hacemos clic en la pestaña activas nos aparecen varias opciones para filtrar y organizar nuestras tareas. Podemos ver todas las tareas, tanto las completadas como las que están en curso, o filtrarlas para verlas activas, las que han vencido o las que ya se han completado. También podemos ordenarlas de diferentes formas, por ejemplo, por su fecha de vencimiento, de inicio y por su estado. Finalmente, podemos pedir que se ordenen de forma descendiente o ascendente. Todos estos filtros son muy útiles si queremos conocer el estado de las tareas que hemos mandado a nuestros alumnos o en el claustro, para poder, de un vistazo, ver aquellas tareas que se han completado, aquellas que están todavía en curso y las que no se han completado.